Fárica de vidrios, de cristal, de cristal, perdón. Pasamos, visitamos, ah, de caramelo, como es... Sí, también estuvimos, tuvimos un rato también en, no sé cómo se llama el lugar, un camping, no sé cómo se llamaría acá, no sé cómo se dice. Y de todos los lugares que recorriste, ¿qué más te llamó la atención? ¿Qué más te gustó? Eh, me gustó más, fuimos a visitar a un señor que hacía endierro, decía, eso artesanal, decía, pues eso. Bien, bien, ¿y eso te gustó? Sí, estaba muy copado, estaba muy bien. ¿Es la primera vez que venís a San Carlos? Sí, sí, la primera vez. ¿Ustedes también, chicos? Sí, ¿y qué más te gustó de San Carlos? Lo mismo que él, el hombre que hacía, la obra que hacía, me re gustó, todo. ¿Ustedes de dónde son? De Rosario. En Rosario, en su ciudad, ven estas cuestiones, bueno, ¿qué tienen para ofrecer allá en relación a lo turístico? Toda la zona de la costa, ¿no? Yo le diría más a la gente de Rosario que venga acá, es muy lindo. En cambio, acá ya no se ve mucho, ¿entiendes? Así que yo le diría que venga. A mí me gustó, no sé, a ellos les va a gustar más. ¿Tuvieron contacto así con la gente de San Carlos? ¿Qué les pareció? La mayoría no, conocido, por vista, pero no, no hablaban así. Tenemos una guía, una persona guía, pero nada más que nos va a hacer visitar los lugares y después a la casa. Agradable, por lo menos, la guía, sí. Muy lindo, la verdad. Muy lindo, además, muy lindo ambiente. También la gente nos entendieron muy bien. Y la elegimos porque es un polo de desarrollo industrial conocidísimo de acá de la región, de Santa Fe. Y porque, bueno, realmente la municipalidad de aquí, de la ciudad, presta un servicio maravilloso porque tiene una oficina de turismo con personal afectado a esto, organizar estos recorridos, estos itinerarios. Y a nosotros nos resulta realmente sumamente sencillo porque es llamar, contactarnos, mandar un correo y es la gente de acá la que se ocupa justamente de armar la visita. Y, bueno, nosotros vinimos hoy, temprano, cumplieron con todo lo que nos habían organizado y realmente sumamente productivo para los chicos, realmente recreativo, muy buena onda la coordinadora. Muy bien, la verdad que, sí, sí, se respira un aire diferente al de Rosario acá, sí, sí, sí. ¿De qué escuela, digamos, de qué institución son? Somos de una escuela secundaria de Rosario, extécnica, y los chicos pertenecen a la modalidad de economía y administración. Son de tercero, cuarto y quinto año. Seguramente les servirá este recorrido para trabajar en el aula, ¿no? Sí, sí, muchísimo. La verdad que ellos, inclusive los chicos de quinto, tienen una materia que es proyecto y gestión de microemprendimiento y hoy lo que hemos visto, en gran parte, fueron desarrollo de microemprendedores, los talleres artesanales, detallado del vidrio, sí, sí, sí. ¿Cuál fue un poquito así sintéticamente el itinerario que hicieron? Ah, fue buenísimo. Mirá, arrancamos a la mañana aquí mismo, en esta esquina. Fuimos a la cristalería y después de hacer la cristalería visitamos cuatro talleres, tres relacionados con la industria del vidrio y uno con herrería, herrería artesanal. Después hicimos plaza y templo e iglesia, museo, que nos encantó el museo, los chicos se divirtieron mucho porque tiene una sala de juegos. Y, bueno, después fuimos a hacer un almuerzo, un recreo a la canasta en un predio que tiene acá la municipalidad. Y, bueno, Leritiere, ¿qué me falta? Y esto, bueno, el centro este, terminamos acá en el centro. ¿Es la primera vez que vienen, que visitan la localidad? Los chicos, sí. Yo ya lo había hecho en otras oportunidades, conocía de este servicio y, bueno, quise traerlos a ellos porque, bueno, sabía que les iba a interesar y que les iba a venir muy bien para enriquecer sus conocimientos, espero. Bueno, los chicos se van muy contentos, digamos, de la visita. Yo les preguntaba de dónde eran de Rosario. Bueno, un lugar bastante distinto a esto, ¿no? Sí, totalmente distinto. Otra vida. Ellos lo percibieron, percibieron la diferencia. Varios me dijeron que les gusta mucho este lugar por la tranquilidad, tranquilidad, por la tranquilidad que se nota, que existe acá. Muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a vos, gracias a ustedes por recibirnos, la verdad que hay que felicitarlos. No es fácil armar esto y así gratuitamente ofrecer este servicio. Muchas gracias.